Hola amigos de YouTube, hoy os he enviado un nuevo vídeo y os quiero mostrar el cruzado de Buchon Valenciano con Mensajero. Bueno, le he quitado la paloma ya, le he quitado la paloma deportivo, sabéis que estaba criando y ya pues la quité, ya que la segunda puesta pues me ha fallado por culpa de la calor, las temperaturas como comenté en vídeo anteriores son bastante altas, entonces hay puestas ya que ya pues tenemos problemas, ya no estamos en época de cría, ya estamos quitando las parejas y ya pues lo que hay juega. Bueno, ayer ya lo quité, la quitaré la paloma pues le he dado tratamiento para la tricomona, le he dado varias cosas para evitar que cojan enfermedades, ya que van a empezar a tirar pluma, ya hay algunos que la están tirando, ya empiezan a tirar pluma y ahora hay que ir con mucho cuidado, ahora tenemos que tener los palomos a 100%, es decir, si podemos cambiar el agua todos los días mejor, yo soy así, lo cambio todos los días, hay gente que lo cambia cada dos días, pero tenemos que tenerlo en cuenta esto y que no le falte nunca la alimentación, una buena alimentación, es lo principal para ellos. Bueno, aquí tenemos el buchón valenciano, es el hermano del cruzado por parte de padre, ese ya lo estoy soltando algunos días, ya pues vamos poco a poco dándole el trabajo, no tenemos que tenerlos parados, todo a la muda, porque el palomo como mejor muda es suelto, entonces el libertad es mucho mejor y nunca va a perder lo que es el celo. Los hijos ya los tengo, los están juntos ya, ya quieren empezar a mover, no están aún para mover, pero no tengo claro cuál es el macho y cuál es la hembra o tal vez puedan ser dos hembras, no lo tengo claro, pero una cosa sí que sé, que están muy bien criados, están muy bonitos y en el caso de que sea macho ya veremos lo que hago, si lo pongo para el trabajo o para el deportivo, hablamos del hijo, el hijo como sabéis tiene el 50% deportivo, 25% de buchón valenciano y 25% de mensajero, entonces un palomo también con una proporción para el trabajo también sería bastante buena, lo que podríamos por lo menos probarlo en el caso que sea un palomo tranquilo, pero ya no lo tengo claro y aún pues no lo he decidido, pero iremos viendo sobre el proceso, según vea cómo es el palomo pues iremos haciendo. Estoy revisando más que nada estas jaulas, los cajones, porque las palomas que están con los pichones están a punto de poner, entonces lo que quiero hacer una vez que ponen, pues quitarle la puesta, ya que si no, pues se van a quedar dentro y van a empezar a incubar, entonces no van a salir apenas a volar. Ahora, en el momento que empieza ya se quede la paloma llueca, con la puesta, se la quito y mojo a la hembra para desyocarla, para que cambie la temperatura y no se quede tanto rato en el cajón. Ayer al palomo ya le di un buen baño, cuando le quite la paloma le dimos un baño pues bastante bueno para limpiarle la pluma y él se refrescó, lo tuve como una hora fuera en el sol y empezar a relarse la pluma, ya que es un palomo realmente muy limpio de pluma. Este palomo es increíble, mantiene la pluma sana todo el año, es decir, sea la época que sea, siempre lo veremos muy bonito, pero ahora empezará la muda, cuando empiecen a tirar pues se van a ver diferente, los palomos cambian mucho en la muda, son muy diferentes ahora, ahora aún se ven bien, pero de aquí a un mes pues vamos a ver todos, prácticamente un cañamón apenas con pluma. Continuamos revisando las palomas para que sea todo correcto y esto pues de momento vamos bien. Yo no voy a dejar las palomas que incuben dentro, ya que no son palomas de cría, son palomas para vuelo y no las voy a dejar que incuben tanto rato porque del contrario pues los pichones no van apenas a volar y lo que nos interesa ahora es que los pichones vayan rompiendo el vuelo y vayan volando con su hembra, para una para ponerse fuerte y la otra para que se adapten bien al pueblo, para que hagan una buena enseñanza. Aquí tenemos este pichón ahumado también y es un pichón de los primeros que he enseñado, está bastante mal de pluma de momento, la cola y todo, pero vamos, eso no pasa nada porque eso lo van a mudar y se van a quedar perfectamente. Arriba siempre hay trabajo, aunque no queramos siempre vamos a tener trabajo, ya que más ahora en la muda, ahora en la muda la limpieza tiene que ser una limpieza al 100%, no dejar nada, siempre limpio. Entonces, ahora yo creo que es la época que más es, incluso más que la cría, en la cría tenemos trabajo porque estamos echándole continuamente comida y agua a las crías, a los pichones, a los padres para que den de comer, pero luego viene pues creo que es lo peor que es la muda, la muda es una limpieza más fuerte, es decir, mantener el paloma más limpio. Pero como siempre digo, una cosa que te gusta no te molesta estar haciendo cosas. Esto para mí no es perder el tiempo, porque yo conozco gente que dice que esto es perder el tiempo, tener palomos es perder el tiempo. Bueno, el tiempo cada uno puede decir que lo pierde de una manera en algunas cosas, pero yo por ejemplo en mi caso no pierdo el tiempo porque es una cosa que me gusta y ese tiempo para mí es muy valioso. Es decir, el estar aquí arriba haciendo cosas en algo que me gusta, en algo que disfruto y en algo que lo tengo toda la vida, no es que estoy un año con ellos. Yo tengo palomos desde que tenía 8 años y esto para mí forma parte de mi vida. Esto sin ellos pues sería muy diferente todo. Estuve hace años, estuve, bueno ahora 3 o 4 años, estuve un tiempo sin ellos y la verdad que lo noté mucho, sentía mucho la ausencia de ellos, pues para mí era fatal. Entonces tuve que continuar otra vez y ahora pues estoy otra vez con ellos porque sin ellos creo que la cosa es muy diferente. Hay gente que me pregunta si yo gano dinero con ellos. Bueno, yo no gano dinero con ellos ya que es una afición, hablamos de afición, es una afición al palomo deportivo o palomo de trabajo, esto es para disfrutar. Esto no ganas dinero pero sí que ganas alegría, sí que ganas bienestar, esto es algo muy importante, esto es más importante que el dinero. ¿Y por qué alegría y bienestar? Entonces, ¿por qué? Es lo que me preguntan. ¿Por qué? Porque son momentos que tú estás disfrutando, disfrutando de algo que te gusta. O sea, esto tiene más valor que todo el dinero del mundo porque si uno tiene mucho dinero y no tiene nada, no tiene nada con qué motivarse, creo que la vida sería un poco aburrida. Como siempre digo, pues con tan poco podríamos ser felices, mucha gente y hay gente que con mucho no puede ser. Entonces, esto es lo importante, disfrutar de lo que haces, disfrutar de los momentos y hacer lo que no le gusta. Bueno amigos, pues aquí os he dejado este vídeo, espero que os haya gustado y no olvido de suscribiros. Iremos subiendo más vídeos durante la semana y viendo lo que nos gusta, que son los palomos. Muchas gracias a todos.